Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, hipocresía total, ¿Quién puede amar el amor y defenderlo? Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo Esta idea recurrente quiere jugar Con mi mente va a volverme a engatusar Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del dolor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de nuevo?